Ya estoy lista, ya quedé lista, estoy aquí en la cocina de la prima de mi esposo, de Gabriela. Te voy a decirle Gabriela, porque después lo van a decir de que siempre digo la prima de mi esposo. Estoy cocinándome, me estoy haciendo unos vegetales. Son las 12 y 20. Y estamos esperando a que llegue Gabriela para irnos al río. Yo me estoy cocinando para llevarme mi comida y comérmela ya. Porque como es mucha, mucha fibra lo que como, y como vamos a hacer fotos, no quiero que se me vaya a inflamar el abdomen. Porque generalmente como como mucha fibra, pues me inflamo. Entonces ya ando lista. Y pues bueno, estoy en eso. Entonces estoy cocinando tomate, le puse tomate, le puse cebolla, le puse cilantro. Aquí Gabriela tenía cúrcuma. Tenía cúrcuma y yo le puse un poquito de comino. Y ahorita le voy a poner los frijoles. Y este pequeño sartén es lo que me voy a llevar para comer allá. Ahorita que andamos en el río. Entonces sí, esto es lo que andamos haciendo chiquillos. Ahorita como quiera, este, les grabo cuando ya nos vayamos a ir para allá. Pero bueno, ya estoy lista. Y Ernesto ya está listo, ya estamos todos listos. Ya nada más estamos esperando a Gabriela. Y este, que fue a llevar a sus perritos al veterinario. Y bueno, ahorita platicamos, ¿sale? Amigos, ya llegamos aquí al río... ¿Río qué? Río Ramos, vamos a la media luna. Río Ramos. Vamos a la media luna. Pero nos vinimos a un área donde está muy como, muy empinado. Y todos los carros se andan quedando acá. A ver, vengan. Nosotros decidimos bajarnos del vehículo en el que andábamos. Porque, este, la subida está muy cañona. Está, muchos carros se quedan. Estamos esperando que pase uno. Se quedó, ahí. No lo logran y yo no sé por qué insisten en quererse meter, pero bueno. Que si la va a sacar, o se va a acomodar. Válgame. Bueno, ahorita grabo, chicos. Porque aquí está, una camioneta está atorada aquí. Vean. O sea, yo no tenía ni idea de que voy a atravesar agua. Y yo me vine caminando, voy a atravesar. Vamos a atravesar caminando el agua, ¿verdad? Sí. No sé. Si quieren, sí. Oh, my God. No manchen. No manchen. No manchen. Ahí vienen vehículos pasando, miren. No manchen. No manchen. Quítense de ahí. Es como un tipo go-guard o algo así. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No manchen. Pero, ay, sí, pues ya aquí fue. Bueno, acá viene también la camioneta en la que venimos nosotros. También viene. ¿Planea atravesar el agua? Sí, va a pasar en el agua. No manchen, va a atravesar el agua. Está bajito más alto. Pues sí, está bajito para mí, me da mello. Yo no me tiré a mi camioneta. Pero bueno, aquí proseguimos. Ay, es que para eso es la camioneta. Esas camionetas sí aguantan para... No manchen. Miren, 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 miren. ¿Qué ha pasado? Pasó el chomalle. Vámonos nosotros también, chiquillos. No sé por dónde voy a... No sé por dónde voy a... Nos atravesamos. ¿Nos atravesamos? Ay, no manchen. ¿A poco se les cayeron las cosas? Se cayó algo, ¿no? Yo se cayó... Ay, no. El corte. Qué bárbaros, qué bárbaros. Qué picudos. Se les cayó la comida. Ahí andan recogiendo las cosas que se les cayeron. No, hombre, pasados de lanza. Bueno, ¿qué onda? ¿Le vamos a pasar por aquí? ¿Por el agua? ¿Por aquí por el agua, Dario? Sí, pueden pasar. Bueno, vamos a atravesar el agua. Voy a dejar de filmar aquí, chicos. Porque llevo aquí al cuidado a una chica embarazada y no quiero... Si se me llega... Si se llega a resbalar o algo, tenemos que tomar la de la mano. Como si quieran probar. Uy, está bien frío. Ok. Bueno, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.